El 2020 ha sido difícil para todos, pero encontramos una luz de esperanza en aquellos héroes anónimos, que como muchos ecuatorianos, nunca bajaron los brazos. Por tal motivo, expresa temorón a Santiago, al finalizar el año, quiere destacar la labor de la gente. Ellos, sin duda alguna, también merecen el premio a lo mejor del 2020. Se trata de los médicos y enfermeras. Estuvieron y continúan en la primera línea de combate para enfrentar al COVID-19. Muchos de ellos, en Ecuador y el mundo, perdieron la batalla cumpliendo su deber. Se trata de un ejército de mandiles blancos que defienden cada día a la ciudadanía por vocación. Finaliza diciembre, nuestra cámara recorrió el Hospital General de Macas, donde permanecen todo el tiempo estos grandes luchadores. Meses atrás, esta zona parecía de guerra. El doctor Enrique Carvajal menciona que por ser una enfermedad nueva, cada día les sorprende más. Bueno, realmente, al ser una enfermedad nueva, que está afectando no solamente a nuestro país, sino a nivel mundial, ha sido una situación emergente que ha puesto a los sistemas de salud realmente al máximo de su capacidad de respuesta. Es una enfermedad nueva que todos los días nos sorprende. En todo caso, el Hospital General de Macas, como Hospital Sentinela, en la atención de pacientes COVID en la provincia de Morona, Santiago, ha ido incrementando su experiencia en el manejo de este tipo de pacientes y se tiene cierta experticia en el manejo de los mismos, no sin antes romper los diferentes mitos que involucran atender una enfermedad nueva. Para el doctor Enrique, la pandemia llegó para quedarse. Llevamos a la conciencia de la ciudadanía para que mantenga las líneas básicas de contención. Debemos estar claros que esta enfermedad llegó para quedarse. Y es importante el compromiso de la ciudadanía en el control y realmente el Estado y el gobierno como tal está dando las líneas básicas para esta contención. Lo que es muy importante, el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso de la mascarilla, que son tres estrategias básicas para poder contener la propagación del COVID-19. Visitar a sus seres queridos, dar un abrazo, estar juntos por un momento, es muy difícil para muchos de ellos. Evelyn es una de las valientes luchadoras que ha estado lejos de la familia desde el inicio de la pandemia. Actualmente estoy viviendo en un departamento acá sola, sin mis familiares, por el mismo motivo para evitar el contagio de ellos, porque mis papás son de la tercera edad. Entonces acá me encuentro sola. Sí ha habido el sentimiento de no poder visitarlos. Desde que inició la pandemia a los seis meses, pude verlos nuevamente, obviamente con el temor de contagiarlos y previo también a hacerme las pruebas para no correr ningún tipo de riesgo. Evelyn pide a la ciudadanía no bajar la guardia, porque la pandemia aún está presente. Pues que no bajemos la guardia, que nos mantengamos con las tres cosas que se nos ha indicado, que se nos ha informado a través de medios de comunicación, como es el lavado de manos, el uso de la mascarilla y el distanciamiento social. Porque esto no es algo pasajero, es algo que realmente está afectando en serio. Y pues realmente cuando vemos la pérdida de algún familiar cercano, o de algún familiar de nosotros, pues es ahí cuando realmente comenzamos a tener la conciencia. Entonces yo invito a toda la ciudadanía que no bajemos la guardia, que nos mantengamos con estas tres cosas importantes para prevenir el COVID-19. Salir de la casa cada día despidiéndose de sus familiares, sin saber si regresarán sanos o contagiados, genera acúmulo de sentimientos, fueron las palabras del doctor Juan Pablo Román. Tiene un acúmulo de sentimientos bastante fuertes y marcados, ya que por un lado está el miedo a contagiar, y por otro lado la necesidad de apego y afecto, ya que eran momentos sumamente críticos, donde realmente cada día que nosotros salíamos de casa, no sabíamos si volvíamos infectados, o si podíamos potencialmente infectar a nuestros seres queridos. Esta enfermedad nos ha quitado muchos seres queridos, expresó Juan Pablo. En primer lugar, ser agradecidos con Dios por la vida que tenemos, y pedirles que se sigan cuidando. Esta enfermedad es real, esta enfermedad existe, nos ha quitado muchos seres queridos, y nosotros, el personal de salud que hemos estado aquí, viviendo el día a día con los pacientes, acá precisamente en la sala de aislamiento, sabemos del dolor, del dolor propio y del dolor ajeno. Entonces, les pedimos que con simples medidas de seguridad, eviten el contagio, porque cuando los casos realmente se vuelven graves, nosotros tenemos mucho trabajo acá con los pacientes, y realmente el paciente sufre bastante. Entonces, a la ciudadanía que tome las medidas, que no se relaje y que se cuide, no importa si es uno o son cien, igual es una vida y es una vida valiosa. No solo en el Hospital General de Macas existen estos héroes anónimos, también en el Centro de Salud Luxemburgo, donde es el epicentro de recepción de muestras de pacientes con sintomatología respiratoria, existe un equipo de trabajo que no ha parado desde el inicio de la pandemia, así nos relata Lorena Vilela. Sería muy difícil poderlo definir en una sola palabra o en un solo texto. Llevamos nosotros ya 10 meses haciendo este trabajo, empezamos un 17 de marzo con el primer caso importado desde España, y desde ese día hasta la fecha, no hemos parado de trabajar en horarios extendidos, de 12 horas, los 7 días de la semana, sin importar los feriados, en pos de que la población tenga un servicio de calidad y poder ayudar en algo a aplacar todo lo emocional y físico que trajo esta pandemia. En el último mes, 3 de cada 10 pacientes, da positivo para el COVID-19, expresó Lorena. Nosotros como primer nivel de atención hemos tenido un incremento de los casos, nuestro trabajo ha sido basado en la vigilancia comunitaria, en la toma de muestras PCR de carácter masivo, toma de muestras rápidas. En este último mes hemos tenido alrededor del 30% de toda la muestra que hemos enviado positivo, lo que significa que 3 de cada 10 personas de la población se están contagiando diariamente. Para la doctora, el valor del ser humano es más que lo material. Bueno, para este año nuevo, primero desearle a cada familia que ha tenido que pasar por esta enfermedad, que pudieron sobrevivir un feliz año y que podamos empezar el 2021 lleno de esperanza, lleno de paz, que hasta que tengamos una cura sigamos las recomendaciones, el uso de la mascarilla, mantenernos cerca de los que amamos, abrazar todos los días a los que tenemos en casa porque esta situación nos ha enseñado que lo más importante es el valor del ser humano más que lo material. Muchos de nosotros no hemos podido ver a nuestras familias porque ya sea que están en otras provincias o por cuidarlos, no los hemos podido tener cerca este año, pero ha sido duro todo el proceso, lleno de satisfacción y de alegría de poder ayudar y la vocación que Dios nos ha dado, pero también con muchos bajos por el dolor de haber perdido pacientes, de ver cómo este virus ha acabado con parte de nuestro país y no poder abrazar a nuestras familias como hubiésemos querido este año. Visten como ángeles de blanco, no duermen, son quienes sostienen tu mano cuando más lo necesitas, son los que en silencio lloran una pérdida, no conocen la diferencia del día y la noche, ellos son los héroes silenciosos. Por eso, hoy nuestro medio de comunicación quiere reconocerles como el mejor del año 2020, pues se encuentran en la primera línea de batalla contra un virus al cual aún no le ganamos la guerra. José Luis Jaya, expresa temorón a Santiago. Primer informativo digital de la provincia.